Al paraíso, te lleven los ángeles, a tu llegada, te reciban los mártires. Y junto a Lázaro, pobre en esta vida, tengas descanso eterno, hasta siempre, Jonathan. Cuidado, justo sois. Sabemos equivocarnos. Yo no le creía cuando he hablado él. Yo no le creía porque sabía cómo estaba mi hijo, su cuerpo, cómo entrado. Entonces, la cachina que estaba perforada, yo no creí siempre, yo por eso he dicho científicamente, investiguenlo, ¿ya? Por eso he dicho yo. Pero, sea disculpa, está bien, pues, ¿yo qué voy a hacer? La palabra de Dios. El justo, aunque no, y Dios lo amó. Tendríamos que hacerlo esperando la declaración que haya realizado. De acuerdo al procedimiento nos corresponde. Esperemos que ya el día de hoy tengamos ya la admisión de nuestra demanda y en base a estos elementos seamos parte víctima de este caso. Realmente es indignante que pese a la muerte de una persona no la admitan como víctima, no la tomen en cuenta en las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.